El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, entregó esta semana 11 ambulancias con el fin de fortalecer la red prestadora de servicios de salud del departamento. Los municipios de Avejorral y Cocorna fueron los dos del oriente que se beneficiaron con esta entrega de las ambulancias, donde también estaban Angelópolis, Don Matías, Hispania, Jericó, Murindo, San Andrés de Cuerquia, Valparaíso, Yolombó y Yondó. Para la compra y dotación de estas ambulancias, la gobernación hizo una inversión de más de 1.369 millones de pesos, superando la cifra de 2016, donde entregó alrededor de 1.280 para dicho fin. Con estas 11 ambulancias, ya son 24 las entregadas durante la administración del gobernador Luis Pérez. Desde la gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud y Protección Social, buscan seguir trabajando por una red prestadora de servicios de salud integral para todos los antioqueños.